¡Esto es El Señor de la Guerra! Todo comienza con Yuri Orlov, un pobre inmigrante que llegó a Norteamérica de niño debido a la guerra de Ucrania, admirador de la chica hermosa de la ciudad, Eva Fontián, y gran amigo de su hermano menor Vitalik, los cuales trabajaban en un restaurante familiar con temática judía. Pero por alguna razón su padre asumió esa identidad a pesar de ser católico. ¡Vas al templo más que los oravinos! Creció en un ambiente muy peligroso, donde constantemente veía morir a Gangster en su barrio, pero fue por esta circunstancia que la primera vez que vio a uno en carne propia, lo impactó, y entendió que al igual que su padre, intentaba ganar dinero saciando la necesidad básica del hombre con su restaurante, pues él sacaría provecho de la necesidad básica del hombre por ruchar. Por eso, un día acompañando a su patria al templo, no por ser creyente, sino porque ahí conoció a su primer proveedor, vendiendo así su primera ametralladora, y como toda primera vez, fue muy emocionante. Claro, eso evitaría que de nuevo hiciéramos negocios. Y eso fue suficiente para darse cuenta que tenía el instinto para contrabandear armas. Irónico, porque toda su vida intentó evitar la violencia en lugar de dirigirse a ella. Aún así seguía trabajando en un restaurante, pensando que podía llegar a ser alguien grande en la vida, porque si iba a traficar armas, iba a ser a lo grande, y no se refería a abrir una exitosa tienda de armas, ya que ahí no era el negocio, sino en la guerra. Y de esa manera recluta a su hermano, que al principio rehúsa a tocar un arma, pero ésta era convence que no tenía el don de la cocina, y que lo necesitaba. Año 1983, estamos en plena Guerra Fría. La mayoría de los tratos se hacían de gobierno a gobierno, o de privados haciendo tratos con presidentes. Y un día, asistiendo en una convención de armas, reconoce a Simon Wise, el maldito hombre que vendía armas a los hombres más poderosos del mundo. Intentando hablar y poder hacer negocios con él, es rechazado al no entender que no solo se dedicaba al tráfico de armas. No hay lugar para novatos. Ahora, la única opción que tenía para sobrevivir, era vender a pequeños clientes. Su primera oportunidad fue en Líbano. Sabías que después de una guerra, el ejército americano nunca se lleva sus armas, ya que le costaba más trasladarla que fabricar nuevas. Por esto es que las vendía por kilo en segunda mano. ¿Cuántos kilos desea? Cinco mil. Claro, la armada norteamericana se llevaba a su parte, como el teniente coronel que necesitaba financiar su propia guerra. Pero aunque las ganancias eran mínimas, si quería ganar más, tenía que volverlo mucho más ilegal. Pero a pesar de eso, su hermano sentía ira, de cómo no podían hacer nada ante la situación que siempre veían. Pero el negocio no era nada del otro mundo. Solo era hacer llamadas, recorrer calles y tomar órdenes. De esa manera comenzó a crecer, vendiendo armas israelitas a musulmanes, vendiendo balas de los comunistas a los fascistas. Y la única razón por la que no le vendía a Osama Bin Laden, no era por algo moral, sino porque los bancos nunca aceptaban sus cheques. A mediados de los 80, sus armas se ubicaban en ocho de las principales zonas de guerra del mundo. Tenía decenas de pasaportes y cientos de maletines, dependiendo de qué persona quería ser ese día. Ahora nos remontamos en Colombia, 1989, rumbo a un embarque a las costas de Colombia, en el que le avisan en el momento ¿Qué? que detectaron su cargamento ilegal. ¿Te refieres con Saben? Y ya está. Era la razón por la que Yuri era el mejor. A pesar de que su equipo se pone histérico, Yuri creaba todo un plan en apenas segundos. Primero, le pedía al capitán que vaya más lento. Luego, para matir a todo un barco, decide cambiarle el nombre y también la bandera. ¡Rápido! ¡Tu trasero se quedará ahí! Pero eso sí, solo tenían segundos antes de que la Interpol los embarcara. Bien, ahora todos aparenten inocencia. Así conocemos al oficial, Jack Ballentine, uno de esos pocos agentes que no tenían un precio. Y al verificar que no tiene el nombre del barco que buscaba, de todas maneras sube a revisar. Pero Yuri siempre clasificaba todo su cargamento como papas viejas. Apesta. Y al darse cuenta que no había nada, le comunican a Jack que el barco que buscaban fue visto a kilómetros de ahí. Es todo. Otra regla del contrabando, es que le pagarán siempre por adelantado en sus cuentas extranjeras, por lo que era muy cuidadoso al elegir a sus clientes. Aunque a veces, estos no pagaban todo en efectivo. Así que luego de recibir como pago unos cuantos kilos de coca, Vitalik escapó con uno de ellos. Así que después de buscarlo por 12 días en un vuelo en Bolivia. Claro que la chica de mis sueños llegó antes que yo. Pero al volver a ver a Vitalik, su hermano lo ve muy consumido por la droga. Como si inventara que su mente escapara de algo. Así que regresando a América, decidió meterlo a un centro de rehabilitación. Y desde entonces comenzó a trabajar solo. Pero viendo los loros que ya había obtenido, decidió de una vez intentar conquistar a la chica de sus sueños. Así, en un elaborado plan alquiló todo un hotel, y una supuesta sesión de fotos. Solo para que de manera natural, ella no le quedara más que conversar con él. Mientras tanto, yo tomaré tus fotografías. Y aprovechando usar sus encantos en su jet privado, consiguió caer en su trampa, al mentirle que trabajaba en transporte internacional. Y ella creyendo que todo lo que ocurrió, fue culpa del destino. Pero la realidad es que todo fue un elaborado plan, hasta el punto de casarse. Gracias, gracias a todos. Aún así, su esposa extrañaba a su familia. Y aunque ya intuía que no era lo que aparentaba, aún así, solo le pide una cosa, que le prometa que no los arriesgaría. Los dos son los mozos. Así pasaron los años, y si Yuri quería atender a su esposa al nivel que ella merecía, se endeudó tarjeta tras tarjeta, con tal de que ella estuviera feliz. Hasta que un día, gracias a las noticias, se entera que por fin pusieron fin a la Guerra Fría. Esto es increíble, cielo. Lo que significaba poder volver, e ir a visitar a su amado país. Pero aún más importante, significaba soldados molestos, y grandes bóvedas de armas que comprar. Y mejor aún cuando tu tío es un alto militar en Ucrania. Pero ese no era el caso, ya que el mayor general no le permitía venderlo, si no lo reportaba. Pero Yuri, sabía cómo convencer a la gente. Así que al ir a una de esas enormes bóvedas, veía cómo 45 años de odio entre Oriente y Occidente, generaron la producción más grande de la historia. Enormes municiones, y ahora sin ningún enemigo. Misiles, minas, morteros, transportes blindados, divisiones de tanques, y todo un escuadrón de helicópteros armados. Pero no era el único que deseaba adquirir todo el armamento. Simon West, apareció para poder hablar con el mayor general. Pero ya había llegado tarde. Así parece. Y ahora el hombre que alguna vez lo menospreció, quería hacer negocios con él. Ya que con el fin de la Guerra Fría, era más difícil que agentes del gobierno compraran armas para su país. Y aunque Simon le ofrece trabajar juntos, Yuri le demuestra que ahora, él era el novato que no estaba a la altura. Ya que ahora tenía no solo a Ucrania, sino Bulgaria, Hungría, Polonia, Bielorrusia, y todas querían venderle sus armas. Prácticamente tenía medio continente en sus manos. Pero, había un problema. Otra vez aparece Jack Baldenheim, quien esta vez intentaba encontrar contrabando ilegal de armas. Pero para esto, Yuri no era problema. Ya que gracias a su gran ingenio, ya no eran helicópteros de guerra, sino que con una pequeña soldadura. En unos segundos los convirtió en helicópteros de rescate, y entregándole los papeles a Jack, lo reconoce y desembarque en Colombia. Aún así, no podía hacer nada, ya que el helicóptero que transportaba, sería usado para misiones de rescate, y las municiones serían enviadas a otro cliente. ¿Y acaso me tomas por un completo imbécil? Aún así, todo estaba al margen de la ley, al usar los tratados legales de comercio. Pero aunque Jack claramente sabía que era culpable, no tenía pruebas de qué culparlo, ya que Yuri sabía que era de sus pocos ejemplares, que no rompería la ley solo para atraparlo. Pero él no era su único enemigo, ya que antes de partir, le regala a su tío su lindo auto, el cual... Aunque sabía que ese ataque era destinado para él, el viaje no se detendría, ya que seguía a Liberia, en donde ahora, era el centro de guerra más importante, en que involucraba más de 30 naciones en menos de una década. Pero antes de desembarcar las últimas municiones, el hijo del dictador del país va a recogerlo, ya que su padre André, quería conocerlo en persona. Pero aunque no deseaba ser parte de eso, no había otra opción si venía de parte no solo de uno de sus más grandes clientes, sino por ser uno temible a cualquiera que se lo pusiera. Pero tras conversar, y darse cuenta de su gran carisma, parecía ser más tranquilo de lo que esperaba. Aún así necesitaba a Yuri para las guerras que se venían, pero aunque no tenía el dinero que pedía, sí podría pagárselo en diamantes. A finales de los 90 consiguió un imperio que tanto había fantaseado, pero su hermano aún seguía intentando rehabilitarse, por lo que una tarde de esas, le pregunta qué tanto sabía su esposa. O nunca se preguntó de dónde venía todo este dinero, pero a Yuri no le importaba, ya que jamás se lo preguntó, o cuánto era lo que sabía. Con tal de que él fuera un buen proveedor, y a ella leal todo iría excelente, hasta que comenzaron a seguirlo. Al parecer el agente Ballington, lo estuvo investigando todo este tiempo, buscando y reconstruyendo cualquier evidencia que delatara su próximo plan. Año 2000, Yuri se convirtió en el mercader más importante que haya vivido, así que llevando un arsenal de armas a Sierra Leona, y sin preocuparse por los papeles falsos, de la nada, son escoltados por aviones del ejército, e intentando llamar al general. Les dice que desde ese momento, ya no se conocían. No es el momento. De pronto son atacados, ya que si no bajaban de inmediato, tirarían el avión. Es la última advertencia. Y como no había de otra, deciden bajar. Pero por órdenes de Yuri, no el aeropuerto, sino en la carretera, el cual ni los aviones del ejército estarían tan locos en aterrizar. Por eso, es que Yuri motiva a su piloto que podía hacer ese aterrizaje. Eres grande, Alexei, lo eres, lo eres. Así que empiezan a descender, en una maniobra peligrosa, en una carretera llena de decenas de inocentes. Ahora el siguiente plan, era deshacerse del armamento. Y qué mejor manera que regalar todo el arsenal ante un pueblo de malnutridos habitantes, que solo se demoraron 10 minutos en llevarse hasta la última bala. ¿Cómo dispararán si no tienen balas? Y es cuando llega el agente Valentine, que uno de sus oficiales pide matarlo ahí mismo, ya que nadie se enteraría. Pero aunque estaba muy tentado, su conciencia no lo dejaría. Y aunque no había nada de qué acusarlo, legalmente podía mantenerlo bajo custodia durante 24 horas, los cuales pasarían en ese lugar hasta que lo recoja el día siguiente. O tal vez esperaba que los nativos me mataran. Así que regresando a Liberia, encuentro en su habitación Andrea Simon Weiss, a quien había capturado al llegar al país queriendo reemplazar su lugar. Por lo que el dictador le da su arma, y le da la oportunidad de matar al hombre que hizo explotar a su tío. Pero Yuri no quería eso, aunque tampoco que lo dejen libre. Por lo que Andrea agarra su mano, y junto a la suya, mientras que en su casa, Jack llega a revisar todo el lugar. Y aunque su mujer no iba a decirles nada, es cuando Jack le muestra un recorte de periódico acerca del día de la muerte de sus padres, los cuales fallecieron con la misma arma de un traficante igual a Yuri. Salga de aquí ahora. Esto también la hizo llegar al límite, ya que no iba a usar nada que involucrara el dinero sucio de su esposo. Por eso le pide a Yuri que lo dejara. Aún así, él le dice que alguien más lo reemplazaría. Pero no hacía todo esto por dinero, sino porque era bueno en esto. Pero como su esposa no lo podía entender, ya que nunca había logrado nada en la vida que no fuera ser bonita, esta vez no fallaría como ser humano. Mis enemigos ya encontraron un arma que me lastima. Por esto es que durante los próximos seis meses dejó de vender armas y creó una empresa vendiendo suministros a países en desarrollo. Pero el problema de ser legal es que era difícil ganar dinero y el margen es muy bajo. Hasta que un día, el presidente de Liberia llegó personalmente a visitarlo. ¿Qué demonios haces aquí, André? Ya que aprovechando de ir a hablar de paz en las Naciones Unidas, quería visitar a su mejor proveedor de armas. Y ya que pronto, se venía una gran guerra a su país. Pero aunque Yuri tajantemente lo rechazaba, André le entregó un merecido incentivo. Te veré pronto, señor de la guerra. Y hasta ahí aguantó. Y ya que se dio cuenta que no podía ir en contra de la pasión que llevaba en sus genes. Pero antes de irse, su esposa sabía muy bien que había regresado al trabajo. Aprendió del mejor. Que al salir de su hotel, fue a seguirlo. Pero Yuri ya lo sabía. Así que al igual que un libro abierto, dejó entrar a su hijo y a su esposa. Algo que la CIA estuvo anhelando encontrar durante años. E inmediatamente fue a ver a su hermano ya rehabilitado que lo acompañara. Pero aunque Vitalik decide no hacerlo, ya que al final tenía novia y quería abrir su propio restaurante. Pero Yuri lo necesitaba, ya que África estaba muy mal y quería a alguien leal que cuide su espalda. Brodie parullo. De esa manera, ambos llegan a Liberia. Claro, con todo el armamento que nadie más en el mundo puede traer. Así que pidiendo el pago, Andrés le dice que no había acabado el trabajo. Ya que ahora tenía que enviarlo junto a su hijo a un socio en Sierra Leona. Y ya en el lugar haciendo el pago, Vitalik ve a todo un pueblo de esclavos en el que una madre intentando atrapar a su hijo, quien esperaba escapar. Son atrapagos y castigados a machetazos. Algo por el que no podía seguir soportando. Por eso es que en plena negociación, le pide a Yuri que no podían hacer esto. Ya que si les entregaba las armas, matarían a toda esa gente. Pero Yuri le dice que ese no era su problema, ya que siempre sabían que esto ocurría. Pero Vitalik le exige y ruega que en esta ocasión sí podían hacer algo. Aún así, Yuri lo hace entrar en razón. Intentando volver a la negociación, Vitalik decide romper la regla de todo traficante de armas. Nunca tomes un arma y te unas a los clientes. Por lo que agarra una granada, golpea al hijo de André y ya se explotará un pollo entero. ¡No! ¡Vick! Pero no llegaría lejos. Así que ahora con el hijo muerto de André y con la mitad de las armas, solo le quedan la mitad de los diamantes. Y como dijo Vitalik, la masacre se realizó. Así que regresando a casa y trayendo a su hermano, descubrieron que dentro de su cuerpo estaría la bala que él mismo había enviado. Y la misma por el cual, al fin fue detenido por la policía. E intentando llamar a su esposa, nadie contestaba. Y llamando a sus padres. Mis dos hijos están muertos. Valentine había encontrado la bala, pero eso no era por lo que estaba feliz. Ya que siguiendo a su esposa, encontraron su oficina con el que lograron vincularlo con varios señores de la guerra, dictadores o usurpadores que no hayan estado en contacto con él. Pero aunque Yuri ya no tenía nada que perder, su familia no lo quería. Sus padres lo habían olvidado. Su hermano murió. Aún así, sabía que no pasaría ni un segundo en la corte. Estás delirando. Yuri le dice que le agradaba. Por eso, es que le dice que lo que pasaría era que tocaría en la puerta. Un hombre con medalla lo llamaría. Lo felicitaría por el buen trabajo que hizo. Al hacer del mundo un lugar más seguro, te dirá que recibirás recomendaciones y un ascenso para después decirte que seré liberado. Tú protestarás, pero al final, seré liberado. Ya que la razón por la que me dejarán libre es la misma razón por la que me condenas. Por relación con muchos de los más viles y sádicos hombres que se hacen llamar líderes hoy en día. Pero algunos de esos hombres son el enemigo del enemigo. Y como el mayor traficante de armas de los Estados Unidos, que es el presidente, no puede mover todo ese arsenal para no terminar en un escándalo. Necesita de un particular como yo para llevarlos a lugares donde no pueden ser vistos. Pero desafortunadamente para ti, soy un mal necesario. Y así se hizo. Sin antes mandar al infierno a Yuri. Fue un placer hacer negocios contigo. De esa manera, Yuri volvería a hacer lo que mejor sabe en su vida. Y antes de terminarlo, te haré una última pregunta. ¿Sabes quiénes son los que al final de los tiempos heredarán la Tierra? Pues los vendedores de armas. Porque el resto del mundo estarán muy ocupados matándose. Y así termina El Señor de la Guerra. Esta historia está inspirada en la vida de Victor Boat, también conocido como el mercader de la muerte. Ya que durante más de 20 años vendiendo armas, amasó una fortuna de más de 50 millones de dólares. Al haber sido el responsable de dotar armas a los conflictos de guerra más importantes del mundo. Y sobre todo al incidente del 11 de septiembre. Si deseas saber más, te dejaré un video de este sujeto. Y el caos que se vive hoy en día por extraditarlo a su país. Si te gustó, dale like y suscríbete. Y no olvides de activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Y en caso de que no lo vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bye. Gracias.